Hey, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo está? Ahí está, gracias por venir. No, ¿y vos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí, yo, raro. Hablé con los médicos. Claro. Raro. Sí, nosotras creíamos que era medio un invento todo esto, medio de teleno. No saquemos conclusiones apresuradas. Ok. Bueno. Quedate tranquilo. Sí. Gracias por venir. No, te quiero. ¿Te vas a quedar por acá? Sí, voy a ver cómo está. Voy a hacer un llamado, le tengo que preguntar a Castro a ver si apareció el hijo de un chausti. Ok. Gracias por estar. ¿Cómo estás? No puedo. ¿Necesitas algo? No. La voy a llevar arriba a descansar un poco. No, está bien, quédate con las chicas, yo necesito estar sola un rato. Te acompaña la escalera. Hay como una especie de tendencia a la exageración, ¿no? Milagro, no podés decir eso, te podés callar, se hace la psicóloga, a mí te recibiste todavía. No, no podés decir eso. Vico. ¿Qué? ¿Cómo estás? Me dijo, ya sé que te sentías culpable, me parece que es una boludez eso, no te podés sentir así. Pero tampoco podés creer que lo del embarazo es mentira. Digo, vos la llevaste al hospital, hablaste con los médicos. No, hablé con el médico. Bueno, a ver, ¿cuántos médicos se necesitan? Un médico para atender a una embarazada. ¿Puedo opinar? Doy mi opinión, no les importa, la digo igual. Nos engañó a todos, chicos. Piden. Miren, ustedes la conocen a Bárbara desde la época que la conozco yo. Y no sería capaz de una cosa así. Y ustedes ya lo saben, es algo muy delicado. Ahora, el problema es un quilombo lo que tengo porque yo dudo, igual que ustedes. Pero si llega a ser verdad que perdimos un hijo y nosotros seguimos con esta misma postura, yo mañana, ¿cómo la miro a los ojos? Todo igual. ¿Crees que sos? No sé de qué estás hablando. Del bebé que nunca existió. ¿Cómo te lo... a ver, cómo te lo... ¿Cómo te lo... sí? Le decías, imposible. Es imposible que Bárbara haga una cosa así. Y vos, es por tu ombligo. Porque sentís que sos el ombligo del mundo. Cinco minutos y te la tomas de mi casa. Me estás acusando una luz y no sé qué es. No, tómatelas de mi casa. Está bien. Sí, está bien. Yo me voy a ir. Pero vos y yo nos vamos a volver a encontrar. Y te vas a arrepentir de esto. Yo te aseguro que te vas a arrepentir. Cinco minutos. Está muy bien. Tanta impotencia, loco. La quiero matar. ¿Entendés? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué le hable? ¿La boxeo? No sé. No, nada. Vos no tenés que hacer nada. Ni vos ni tus hermanas tienen que hacer nada. Gise, me gustaría que sigamos hablando de lo que estábamos hablando hoy, ¿sabes? Sí, bueno, pero mañana. Vico, tenés que descansar. Ya está. Me parece que es un día para que te acuestes temprano y después hablamos. Sí. Igual quedó claro que es un tipo muy peligroso de este, ¿no? Sí, quedó claro. Ok. No, que no sea la loca porque voy y la mato, ¿eh? La mato. La mato. Chau. 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 Chau.